Si tal vez pudieres beber, porque no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez no pudieras, para no marchas... ¡Ya no estuvo ya! ¡Fuey! ¿Tú no se hacer en alta? ¡Estoy cantando! ¡Folvora me dicen y con mucha razón! ¡Porque cuando me digan ellas canten! ¡Folvora me dicen y con mucha razón! ¡Folvora! 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 Muchas gracias, eh! ¡Órale viejo! El día de hoy le quitaremos la cara de amargado a todos los peatones. Y le vamos a dar una sonrisa bien colorida. ¿De dónde eres? ¡Ponterrey! ¿O vienes de visita? Poli. Tiene un poquito de brillo. Déjame te quito un poquito de ti. ¿No es fácil? Un poquito de corrector, ¿no? ¿Te gustan los payasos, güey? ¿Los payasos? Sí. Unas palabras para la gente que te está viendo ahorita. Saludos a Monterrey. Una excelente tarde, güey. Adelante. Oye, pues me saludas a Cepillín, güey, eh. Cepillín. Sí. Cámara, carnal, cuídate. Está brillando un poquito el chavo. Hombre, gracias. Para que pierda un poquito como... ¿Te gustan los payasos, güey? Sí. Pues así soy súper fan de Chiponcito. Muchísimas gracias, bro. Hombre, ahí estamos. Gracias a ustedes. Ahí estamos, hasta luego. Trae mucho brillo en la cara, güey. No mames. Un poquito de brillo, tú. Vamos a quedar como para novela, papá. ¿No? Oye, ¿podemos...? Disculpa, es que te falta un poquito de corrector aquí, ¿no? Para las ojeritas, nada más. Cierra los ojos. Quítalo. Eh, vale. ¿Está bien? Ya no terminamos. No estoy tan gacho. Órale, viejo. Tu callazo. Órale, está muy bien. Órale. Que Dios te bendiga, güey. Hola, mame. Estaba en culera, güey. Sí, güey. Paras hijas. ¿Qué usas, güey? Sí, la neta, vi un chalequito de pinche pobretón. ¿Está bien? Un chalequito de puto, güey. Y ve sus camisitas de pinche Godinez. No mames, güey. Ahí te pareces a Pedrito Fernández. A ver. Ay, papá, eh. Mira la de abuelito, güey. Ay, papá, eh. Soy totalmente del tianguis. No mames, perrito Fernández, papá. Pinche chingadera. Ven aquí en la basura. Ahí te va a abrir tu pinche chaleco. Ay, güey. Lo cago con tus pinches calutas, güey. Ay, güey. Mis maratijas, culero. Cámara, culero. Ya, pendejo. ¿Qué, güey? No seas mamón, güey. Mis camisas, güey. Ya, pendejo, güey. No me vas a dar mis camisas. Mames, pendejo. Tranquilo, güey. Seguro, qué. Todo junto en si pas se pierdo. Detleño.